Todo lo que iba a decir ya lo dijeron, y de verdad lo digo, no estoy mintiendo. En principio, bueno, creo que lo que dijo Juan es un poco lo que nosotros queremos, a lo que queremos llegar y a donde apuntamos, y es a que los artistas locales tengan su espacio y poder brindar todo lo que nos es posible desde el Estado Municipal para que estas cosas pasen, para que se pueda mostrar el arte local y se pueda mostrar acá, y lo que buscamos es que trascienda la frontera de Saladillo. Así que, en principio, gracias a los 34 artistas que hoy están acá representados, y como decía Juan, hay un montón de otros artistas que por una cuestión o por otra, a veces por miedo o por cuestiones de agenda no pueden estar, pero bueno, estudio abierto, ya por su cuarta edición, y la verdad que es un programa que queremos conservar, que queremos apostar a este tipo de muestras, porque nos parece muy importante para difundir lo que es el arte local. Bueno, Juan creo que ya habló de Nahuel. La verdad que estamos transitando los últimos días de Nahuel como director de Cultura, y bueno, creo que ya se ha hecho todo de Nahuel, pero me parece que está bueno volver a repetirlo, incluso públicamente, y en un ámbito donde hay mayoría de artistas, que muchas veces no pasa en estos ámbitos donde los artistas están, en su mayoría la gente que concurre al evento es artista, entonces me parece que hacer este reconocimiento desde un artista a un director de Cultura es muy importante, si bien, bueno, Nahuel cuando le tocó llegar a mitad de camino, a mitad de gestión, pero me parece que su forma de ser y su andar frenético muchas veces ha hecho que, bueno, que Cultura de Saladillo trasciende y que los artistas empiecen a conectar. Y como decía Juan, le dejo la posta que también hizo mucho por la Cultura de Saladillo, desde un lugar por ahí más anónimo, más silencioso, pero los artistas saben que, bueno, que ha trabajado mucho para Estudio Abierto y para otro montón de cosas, como es Florencia Huesa, así que bueno, Nahuel se va, en realidad no se va, va a estar en otro ámbito, pero bueno, va a estar en la gestión, eso está bueno, y seguramente va a estar cerca de nosotros como lo ha estado hasta ahora, y bueno, y a Florencia, que es un desafío lindo el que le propone José Luis, así que bueno, esperemos que, esperemos no, sabemos que está a la altura de las circunstancias. Y bueno, a José Luis por confiar otra vez en nosotros, a Vivi, que también desde muchas veces desde el animato nos da una mano con las cuestiones que tienen que ver más con el municipio, y con las cosas que pasan cuando uno empieza a empujar los horizontes y a querer trascender. Bueno, gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación, que son una parte importante para que esto se difunda, para que esto se haga público. Bueno, a Juanja, otra vez le vamos a agradecer, porque la verdad que este espacio, era un espacio estanco, que estaba muy cerca de la plaza, y que se ha refuncionalizado, la Cámara de Comercio ha apostado a un nuevo espacio, y creo que, como decía Flor, hemos aparecido en la avenida de arte. Así que bueno, gracias. Lo vamos a usar todas las veces que nos dejen, Juanja. Bueno, y nuevamente a los artistas, muchas gracias por estar acá. Las puertas están abiertas, y bueno, nada, pasen por cultura, pasen por los lugares donde nosotros transitamos, y todo lo que nos quieran acercar y demás, están las puertas abiertas. Gracias. Gracias.